hola a todos bueno este es el primer vídeo que me animo a grabar es medio extraño porque a mí me ayuda mucho la dinámica del ida y vuelta entre nosotros porque a medida que me van preguntando con texto y demás no estoy acostumbrada como siento que estoy hablando sola pero vamos a ponerle toda la onda porque los últimos vivos se venía cortando entiendo que es un fenómeno mundial el tema del internet porque estamos todos conectados y usando las redes para tomar conciencia para divertirnos para evadirnos para lo que sea pero estamos todos con mucha demanda de internet en general a nivel mundial entonces bueno era probable que esto empiece a pasar ya lo habían anticipado y hay mucha gente también haciendo este tipo de encuentros entonces también se me ocurrió que esto podía salir el domingo grabado hoy es viernes y justo la transmisión de hoy por eso tengo la misma remera se cortó muchísimo por instagram ya se venía cortando por youtube entonces también se me ocurrió tomarme un domingo sin tener que transmitir y seguir acompañándonos igual no en vivo pero sigue en la transmisión de las 19 horas para hoy quiero contarles de qué se trata la presencia yo soy metafísica y que gestionemos una linda meditación si con la presencia yo soy resulta que en la interacción del ego a nivel terrenal nosotros necesitamos definir qué somos no cada vez que digo yo soy carla me limito a lo que eso engloba cada vez que yo digo yo soy la mamá de también cada vez que llego la esposa de el problema es cuando empezamos a mezclar los roles y o sea cuando yo quiero comportarme como la mamá de mi esposo eso está mal sí entonces en el colapso de los roles si es donde el ego se empodera y empezamos a ser marcadas a mí me gusta mucho la definición de echar toll que dice que el ego es la identificación con la forma miren qué lindo modo de verlo y también de entender que el ego es necesario para vivir en sociedad si digamos si yo tengo el rol de ser contador bueno dentro de ese rol yo socialmente me voy a comportar de un modo o de otro insisto el tema es no querer ser el contador de mi marido si porque ahí mezclo todo entonces cuando hablamos de ego hablamos también de una parte nuestra que es necesaria para vivir en sociedad pero que si yo me confundo con que soy sólo eso me limito en un montón de ámbitos y entonces la metafísica nos habla de la presencia yo soy en la biblia cuando le preguntan a jesús quién es él dice yo soy el que yo soy entonces nuestra presencia yo soy empieza a conectar con esa parte más prístina nuestra como con la magnificencia de ese dios la fuente o el universo en mí a mí me gusta definir que el alma es ese pedacito de dios en mí que yo a veces me olvido del poder que tengo como alma y de lo que yo expliqué en el vídeo uno del concepto del holograma pero digo si yo sólo me creo que soy carla lo más probable es que también crea consecuentemente con eso que no puedo hacer nada frente a esta pandemia o que no puedo mejorar mi situación laboral o que no puedo muchas cosas ahora si yo empiezo a poner a vibrar mi mente sostenida por mi presencia yo soy entendiendo como dije creo que también en el vídeo uno me gusta mucho esta frase del curso de milagros que dice dios está incompleto sin mí o sea que hay una parte única que tiene cada uno de nosotros y que muchas veces dejamos olvidada entonces hoy la propuesta es empezar a prestar atención a esas palabras que usamos después del yo soy sí porque son muy importantes yo siento que cada vez que decimos yo soy algo el universo para las rotativas y dice a ver qué quiere crear carla en este momento desde su presencia yo soy que tiene muchísima fuerza si en su realidad entonces si yo digo yo soy una estúpida yo soy una tarada son palabras muy fuertes porque están antecedidas de este yo soy que invoca toda mi potencia creadora si utilizado a favor podemos utilizar en la presencia yo soy por ejemplo con la respiración como veíamos el viernes inhaló yo soy exhaló paz y ahí usamos la exhalación como fuerza de cocreación o sea inhaló un recurso y exhaló un montón de fotones con la idea de que estos colapsen en la materia y justamente se materialice aquello que yo deseo no yo puedo inhalar yo soy paz yo soy salud perfecta yo soy amor si otra forma que podemos hacer también es decretar permanentemente que soy yo yo soy la sabiduría de dios en mí gracias porque yo soy prosperidad y abundancia en todas y cada una de mis realidades y acá le anteponemos el gracias porque yo en uno de los vivos expliqué que el en el del jueves creo pasado el poder de la gratitud o sea cada vez que yo agradezco se multiplica sí entonces entonces es importante sí que nosotros podemos utilizar esta fórmula del gracias porque yo soy y entonces agradecemos y potenciamos esa fuerza creadora ese pedacito de dios en mí que muchas veces tenemos olvidados y entonces en estos momentos que seguimos entendiendo cómo funciona la mente cómo tratar de integrar lo que este síntoma nos quiere decir a nivel internacional este es un nuevo recurso más que podemos sumar a todo lo que veníamos haciendo juntos entonces ahora lo que les propongo es que durante las próximas 24 horas también sumemos esto del yo soy sí y nos pongamos a crear con coherencia que queremos ser no toda la fuerza está en nosotros el tema es que la mente con esto de la presencia del ego nos engaña un poco y nos hace olvidar si voy a buscar un instrumento para hacerles una meditación que me quedo medio lejos y ya vuelvo para hacer las meditaciones juntos y ahí volví vamos a buscar el más una vez más vamos a hacer una meditación desde nuestra presencia yo soy suele estar ubicada en el chakra del corazón no como si allí hubiera un loto de tres pétalos no o en realidad la llama trina que tiene tres fuegos no ya hablamos nosotros de rayos y de colores entonces esta llama trina que tiene justamente tres colores el azul que es la fuerza de dios en mí el rosa que es el amor incondicional de dios en mí y el dorado que es la sabiduría de dios en mí dentro de esta llama está como una chispita muy chiquitita está esta energía prístina no pura y ahí está la presencia yo soy no es algo sagrado es ahí no hay lugar para el juicio porque no es tan grande lo que somos que no hay palabras que nos puedan definir así que bueno los invito a cerrar los ojos un ratito y que meditemos juntos vamos a ir cerrando los ojos nos ponemos cómodos dejamos que el cuerpo vaya encontrando la postura que precisa para estar en un estado de relajación profunda y de conexión con nosotros mismos este es un momento que nos regalamos para entrar en contacto para extraernos un poco del tiempo y del espacio para conectar con nuestra parte fractal con la omnipotencia de nuestra presencia yo soy respiramos conscientemente sentimos como ingresa y egresa el aire del cuerpo y decretamos que cada respiración completa renueva nuestro sistema energético nos llenamos de recursos a través de la inhalación al exhalar nos desprendemos de todo lo que no nos sirve podemos llegar a sentir incluso al respirar conscientemente como late el corazón cual es nuestra frecuencia cardíaca sentimos la vida sentimos la vida en nuestro corazón y sentimos como el latido de nuestro corazón late al unísono con Gaia con la tierra que nos sostiene que nos pide un cambio que pulsa y impulsa la vida en cada uno de nosotros vamos a pedir asistencia y protección a los siete arcángeles y sentimos como la vibración a nuestro alrededor aumenta se expande nos sentimos asistidos protegidos en paz y armonía y repetimos juntos internamente yo soy luz yo soy amor yo soy amor yo soy salud perfecta yo soy orden equilibrio y armonía yo soy orden yo soy conciencia expandiendo expandiendo e irradiando más conciencia yo soy uno con el todo elevando la energía del planeta la vibración del mundo entero yo soy yo soy yo soy y yo soy Y sentimos las vibraciones en el medio del pecho, como una fuerza interior se expande, se potencia, sentimos la plenitud de nuestra presencia yo soy, listas para compartir con el mundo nuestras vibraciones elevadas, solidarias, que simplemente se ponen disponibles a colaborar con un orden mayor. E imaginamos como desde el centro de nuestro corazón salen rayos de los tres colores de nuestra llamatrina. Un rayito de luz dorada, otro rosa, otro azul, y se encuentran con más rayitos del mismo color, que vienen del centro de otros corazones y se van entrelazando. Como si se encontraran, se abrazaran, se entrelazaran, corretearan, y van formando luces grandes, potentes, con fuerza. Al encontrarse un rayito con otro rayito, se va potenciando esa luz. Y vamos entre todos generando una energía de amor, sabiduría y fuerza que abraza al mundo entero. Estas luces empiezan a viajar, traspasan el tiempo, el espacio. Enviamos estas luces a todo el personal de salud, a toda la gente que trabaja todos los días, que expone su cuerpo, su mente y su alma al servicio de otros. Los acompañamos, los reconocemos, los honramos. Y dejamos que estas luces viajen, y lleguen a cada corazón que esté listo para despertar. Tomamos una respiración profunda. Los colores de alrededor empiezan a desvanecerse lentamente. Todo en el centro de mi corazón se empieza a quietar. La expansión de mi llamateína se reordena en mi corazón. Protege mi presencia, yo soy. Y todo va volviendo a su lugar. Damos las gracias a todos los seres de luz que han hecho posible este encuentro. Y comenzamos a respirar conscientemente otra vez. Sintiendo como ingresa y ingresa el aire del cuerpo. Registrando lo que mi cuerpo precisa. Escuchándolo. Haciéndole caso. Y empezando a sentir. Lo que mi cuerpo necesita. Me voy empezando a mover. Sigo los movimientos naturales que mi cuerpo precisa. Y muy lentamente. Y muy lentamente. Solo cuando estemos preparados. Podemos ir abriendo los ojos. En paz. Armonía. Y en plena conciencia. De mi presencia, yo soy. Bueno, vamos a probar cómo resulta esta modalidad. Para evitar los cortes de las transmisiones. Nos vamos acomodando y acompañando juntos. En los cambios permanentes en la dinámica de las plataformas. Empezamos por YouTube. Seguimos por Instagram. Ahora transmitimos en diferido. Bueno. Lo importante es seguir. Y también reconocer. Conocer. Vieron que. Yo siempre hablo de un circuito de autorreferencia. Y es así como trato de vivir mi vida. De todo lo que pasa a aprender. Mismo de cada comentario de ustedes en los vivos. Siempre trato de mostrarles cómo lo miro yo. Y también pienso que todo lo que vino pasando. Desde el momento uno de la transmisión. De esta idea. Nos venían pasando cosas. Y son cosas que los que estamos en el mundo de la energía. Sabemos que a veces son resistencias nuestras propias. Inconscientes. Pero son señales de que vamos por buen camino. Y que redoblamos la apuesta. Y que seguimos. Que de una u otra forma lo logramos igual. Así que nos seguimos acompañando. Vuelvo a agradecerles. La cantidad de mensajes que llegan por día. Muchas gracias. Vamos a seguir. Acomo de lugar. Acompañándonos en este. Aislamiento. Preventivo. Social. Obligatorio que hay en Argentina. Las cuarentenas de otros países. Somos muchos irradiando buena onda. Ese es el único modo que tenemos. Para que el sistema inmune. Vibre alto. Bueno. Muchas gracias una vez más. Es cortito. Porque no tenemos inquietudes hoy. Las pueden dejar en el chat. Y las abordamos mañana. Que tengan una excelente noche de domingo. Gracias por estar. Y nos vemos mañana a las 19. Si el universo nos deja.